Hola mis amores del signo de Géminis, sol, luna, ascendente y Venus. Aquí les habla Nairin de Nairin Tarot para hacerles su tirada de esta semana, aunque la fecha que no es importante. Cuando sea que esta lectura llegue a ti, así sea en una semana, en un año, en un mes, no ha sido casualidad. Ha llegado cuando tus guías espirituales quieren que escuches el mensaje que tiene esta lectura para ti. Así que vamos a ver qué tengo Géminis. Los invito también a ver las lecturas de su signo lunar ascendente y Venus. Y mis amores Géminis, eso de ustedes que llevan tiempo en este canal, les quiero agradecer como siempre su apoyo y su confianza. Les envío mucha luz y mucho amor. Y los que son nuevos, muchísimas gracias por suscribirse y unirse al canal. Y no te olvides de esa campanita de notificaciones para que te avise cuando subo lecturas nuevas o cuando hago las otras cosas, que hago a veces transmisiones en vivo, donde elijo personas y les respondo una pregunta gratuita con el tarot. Así que no te lo pierdas. Géminis. Aquí me habla de que tú estás completando ciclos en tu vida. Estás pasando por una transformación. Has pasado momentos difíciles o has aprendido lecciones que te han enseñado mucho. Este es el color amarillo. Eso me está hablando del solar plexus, del chakra plexus solar, como se llama en español. Me habla de la confianza, me habla de la seguridad. Aquí me está hablando que tal vez alguno de ustedes han perdido recientemente un familiar. O esto puede ser ustedes mismos que se han transformado de tal manera que le han dado muerte a quien ustedes creían ser y están dándole un renacer a quien realidad son. Porque la muerte en realidad es un ciclo que se cierra y hay un nuevo comienzo después de eso. La muerte no es necesariamente cuando terminamos nuestra presencia física en este mundo. Pasamos por muchas muertes durante nuestra vida cada vez que hacemos un empuje a evolucionar. Y aquí me está hablando de que tal vez tú estés en este momento uno de estos ciclos de renacer, en uno de estos ciclos de cerrar algo importante, un periodo importante o un periodo difícil, difícil, pero de muchas lecciones que te han enseñado mucho, que te han ayudado a ver la vida diferente, que te han ayudado a lo mejor a madurar, no importa la edad, porque a veces tenemos 80 años y no maduramos. Y no necesariamente madurar significa en general. Puede ser, por ejemplo, que tú seas muy maduro para todo en tu vida, pero entonces a lo mejor emocionalmente todavía estabas un poco bloqueado al amor, a lo mejor no te atrevías a abrir tu corazón. Hay muchas maneras de ver esto. Cada quien acá es diferente, pero sí veo definitivamente un ciclo que se ha cerrado. Esto también puede ser ciclos con personas y situaciones que necesariamente no te llenaban. Personas que a lo mejor más bien eran vampiros de energías. Puede ser una relación kármica. O sea, puede significar muchas cosas, pero lo que sí te veo acá es que definitivamente estás terminando o estás pasando ya por este final de esta depresión, de este cambio, porque es un cambio muy difícil, que duele. Los cambios así duelen, ¿ok? Estos son periodos bastante duros, sobre todo si has pasado tu noche oscura en el alma. Es una depresión bastante fuerte, pero cuando ya la terminas te das cuenta de por qué tuviste que pasar todo eso. Aquí me está hablando en estos momentos de que aquí hay un familiar que ya no está en esta tierra que te está protegiendo. Posiblemente un militar, un teniente o algo así. No sé si fijas que él tiene ahí. Puede haber alguien, uno de ustedes, que tuvo un familiar que ha muerto en la guerra o a un policía o algo así, ¿ok? Que lo has estado protegiendo. Veo también ángeles acá. Le están diciendo que el sol va a salir para ustedes. Mire el sol acá. Va a volver a salir. Estos momentos difíciles van a terminar. Tienen apoyo. Tienen apoyo no solamente de ángeles, arcángeles del universo. Tienen apoyo también de familiares que ya no están. Si ustedes le han estado rezando o han estado preguntándose si esta persona que ya no está aquí puede ser un abuelo, puede ser un padre. Está bien. Están diciendo que sí, que está bien. ¿Ok? Que está perfectamente bien, que está en mejor vida, que está siendo, mira, apoyado por sus ángeles. ¿Ok? Una lectura un poco dura. Vamos a ver acá, Gemini, que tengo para ustedes en el amor. Y si ustedes han perdido un familiar, pues les doy mis pésames si esto es tu situación. Vamos a ver acá. Mira, cuando se trata del amor, yo te veo aquí que a lo mejor hay alguien que tú sientes que vas a tener que perdonar o esta persona piensa que tú les debes unas disculpas. Aquí puede ser que... Y me voy a referir a Gemini porque esta es su lectura, Gemini, pero antes que me ataquen en los comentarios, lo voy a decir, que esto es una lectura general. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ser un Gemini escuchando esto y decir, no, este no fui yo, este fue la otra persona. O tú puedes ser un crosswatch o espía de Gemini y decir, mira, este fue mi Gemini. Ahora sí le voy a decir, por favor, que mantengan las cosas positivas, porque si son incluso crosswatchers y están mirando la lectura de Gemini, porque Gemini le hizo algo. Si ustedes necesariamente se ponen a decir, no, pero Gemini me hizo. En realidad tienen que mirarse ustedes y cómo suena eso, porque si tanto te duelo que es menudo y te hizo, ¿qué haces mirando la lectura de Gemini? ¿Se entienden? Recuérdense que para sanar, ¿ok? Para sanar verdaderamente, para evolucionarnos, para crecer, hay que empezar, hay que parar de apuntar los dedos y mirarse dentro de uno. Porque no importa lo que las otras personas nos hicieron. Cuando somos niños, no tenemos, o sea, no tenemos control de lo que vivimos, pero ya como adultos tenemos total control y la responsabilidad de sanar. Entonces ya no podemos decir, no, pero mi ex me fue infiel. No, tenemos que decir, ¿y por qué yo me quedé allí donde me fue infiel? O porque a lo mejor todavía yo guardo ese rencor. O sea, hay que mirarse dentro de uno, ¿ok? Pero aquí me está hablando de que a lo mejor Gemini, y vuelvo y digo, me voy a referir a ti porque es su lectura. Tú estabas coqueteando con alguien y a lo mejor te agarraron, y esta persona ahora no sabe si perdonarte, o tú no sabes si esta persona te va a perdonar. Tú quieres como coquetear con esta persona, a ver cómo aliviana es esta energía, pero no sabes si podrá ser. Yo también te veo aquí tratando de limpiar a lo mejor energías del pasado, de tu niñez. Esto puede ser incluso algo de una vida pasada. Pero yo sí estoy viendo que tú sientes que esta persona es una persona bastante, o sea, tú te sentías bien con esta persona. Pero a lo mejor ves tú que sientes que esta persona es coqueta. Perdón, o coqueto. Algunos de ustedes están sintiendo que esta persona es lo que ya está con alguien más. ¿Ok? Y ustedes no saben ahora si esta persona les va a perdonar algo aquí. Para que esta relación se logre, tienen que sanar el pasado. Ahora, esto es para eso de ustedes que están conectando con un ex, pero los que quieren algo nuevo, aquí hay energías que están tratando de entrar para ustedes, pero antes que esta persona entre a su vida, primero hay que sanar un pasado y hay que terminar esta transformación, porque siento que algunos de ustedes están todavía pasando este periodo de dolor, de transformación que vimos en las horas dos cartas. Entonces, hay una energía nueva que está tratando de entrar para ustedes, pero está bloqueada por ahora hasta que ustedes estén listos. Tienen que dejar el pasado atrás, sanar ese pasado. Vamos a ver qué dice el talón para ustedes en el día de hoy. Aquí yo veo a alguien que está pensando en ofrecerles algo. Viene un mensaje para ustedes, un mensaje que va a comenzar muy, 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 como no, no como ustedes esperaban. Esto es un mensaje de alguien que a lo mejor les va a decir hola, ¿cómo está? O va a buscar una excusa para poder abrir la comunicación, porque viene probando las aguas a ver si puede o no. Veo que es alguien que a lo mejor lleva tiempo con la comunicación, porque tenemos el ermitaño acá. Me está hablando alguien que tiene la esperanza de sanar esta situación, porque aquí tengo la estrella. Puede que estés lidiando con un acuario. Aquí hubo mucho dolor, dolor que se está cerrando. Hubo a lo mejor traición, alguien se sintió traicionado. Alguien ha pasado acá por una depresión, ¿ok? Alguien ha sentido como que... Otra vez me habla de algo que terminó, un periodo que terminó. Otra vez me habla de posiblemente lo que hablamos al principio de alguien que ya no está acá. Pero también me habla de la muerte del ego. Me habla de la muerte de quien era antes, ¿ok? Y otra vez, un nuevo renacer. Después del 10 es el final de un ciclo. O sea, tu lectura completa me ha hablado de muchos finales del siglo. Tú estás aquí en una etapa de transformación de cambios. Lo que sea que significa para ti. Puede ser en tu vida en general. Puede ser a lo mejor en un empleo. Puede ser en una relación. Pero lo que sea, estás en una etapa de cambios. Veo nuevas oportunidades para ti. No solamente económicas, sino que también veo nuevas oportunidades en el amor. O con una persona nueva o con alguien que tú quieres que regrese. Pero esto viene lento para ti. Porque viene con energía de oro. ¿Ok? Veo aquí que vas a lograr sanar. Vas a lograr dejar atrás los dolores, las inseguridades, los miedos, la traición. Si esto es con una nueva relación, para alguno de ustedes puede que tengan una nueva oportunidad. Porque me sale la estrella aquí al lado del haz de oro. Eso me habla de una nueva oportunidad de sanar algo. Veo aquí también el haz de copas. O sea, hay sentimientos, un nuevo comienzo en el amor, una nueva oportunidad. ¿Ok? Hay nuevos comienzos y un ciclo que se cierra de dolor, de traición. Y veo aquí un reiniciar de la conversación después de un periodo de silencio. Aquí tú o este eres tú o la persona con que tú estás conectando. Que es energía de Virgo, por cierto. El ermitaño. Mira, ahí hay un búho y el búho trae una llave. Y es la tortuga que está encerrada en su caparazón. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguien aquí que está encerrado en sí mismo. Puede ser tú o esta persona. Ha habido una desconexión. Hay alguien aquí que se ha retirado de esta situación. O ha retirado su energía para pensar. ¿Por qué? Porque está en una energía transformativa. Está creciendo espiritualmente. Está aprendiendo. O sea, está obteniendo sabiduría. Esta persona está obteniendo todos los... El búho trae esta llave. Esta llave para abrirse una puerta a un mundo de posibilidades nuevas. A nuevos cambios. A nuevos comienzos. Ok. Trae toda la llave de la información que necesitas para progresar. Vas a abrir la vida diferente con estos nuevos cambios de ciclo. Puede que todavía estés al final de esto. O sea, no lo estás viendo todavía. A lo mejor tú escuchas esta lectura hoy y estás diciendo... Ay, es que si mira como yo estoy, no sé qué. Ok. Porque te recuerdo que esto puede... Lo dije al principio. Esto puede suceder esta semana. Pero puede suceder el mes que viene, en dos meses, lo que sea. Pero sí te veo aquí cerrando un ciclo. O la persona con que tú estás conectando. Aunque yo siento que... Quien sea que esté mirando esta lectura. Sea Gemini o sea el cross-washer. Es a quien yo siento que le va a pegar esto. O incluso a los dos en esta conexión. Estoy viendo aquí que alguien va a tomar un paso de fe. Y se va a atrever a pedir disculpas o a querer intentar algo de nuevo. Incluso dejando atrás, a lo mejor, alguna situación. Puede que esté ahí un matrimonio dejando atrás otra persona. O cambiándose de país. Aquí hay alguien que va a tomar un riesgo bastante grande. Que va a recoger y se va a tirar sin pensarlo. Va a tomar un paso de fe. Y va a incluso dejar atrás. Porque siente mucho amor y no quiere perder la oportunidad. Pero la manera en que regresa todavía viene con un poquito de... Dando la vuelta. Esta persona quiere victoria aquí. Y va a hacer algo que va a ser bastante repentino. Esta puede ser tú o puede ser la otra persona. Porque si eres tú aquí, tú sientes que esta persona a la que tú vas. Es alguien que tiene todo lo que tú siempre has soñado y no la quieres perder. Si es alguien nuevo, es alguien que viene entrando ustedes bastante lento. Porque tengo una energía acá, ok, bastante lento. Una persona a lo mejor muy misteriosa. Una persona posiblemente para alguno de ustedes mayor que ustedes. O viceversa. Y si no, simplemente tener una energía como eso. Lo que le llaman un alma vieja. Una persona a lo mejor muy sabia. Que parece mayor mentalmente. Y ustedes van a sentir que esta persona es lo que siempre han soñado. Pero van a ir lento. O esta persona va a querer ir lento. Pero esto poco a poco va a evolucionar. Vamos a ver. Vamos a ver que tiene el oráculo de... Para eso ustedes que están en conexiones de armas y llamas gemelas. Vamos a ver qué mensaje tiene el oráculo de llamas gemelas de Mystic Moon Oracles. Y a esta persona la vamos a ver con más detalle. En la versión extendida que yo siempre grabo para los miembros de Patreon. Si quieren unirse abajo les dejo el enlace. Por allá vamos a ver qué intenciones tiene. Cómo te ve esta persona. Qué piensa. Qué quiere. O sea, todas estas cosas. Posible resultado final. Así que te invito a unirte. Y pues nada. Esos de ustedes que quieren... Están pasando por un despertar espiritual. La noche oscura del alma. O algo así. Los invito a unirse a mi otro canal de YouTube. Nairin Lambert. Abajo está toda la información que necesitan. Y también los invito a unirse a mis páginas sociales. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Por todos estos lados yo hago directos o chats en vivo. Y elijo personas para leerle a veces el tarot. Una pregunta gratuita. Así que no se lo pierdan. Y tampoco se pierdan a este de acá. Recuérdense. Gracias por suscribirse. Pero la campanita es muy importante. Porque es quien les avisa para que no se pierdan mis transmisiones en vivo. Y una vez más les doy las gracias por regalarme ese me gusta, ese like. ¿Ok? A ver, Gemini. Esta persona que ustedes están conectando en este momento. Mira, ¿qué les acabo de decir? En toda esta lectura ha salido la carta de la transformación. Y siento que es ambos de ustedes. Una metamorfosis. Esta persona, si es alguien que ustedes conocen, que viene entrando ustedes, ustedes no le van a reconocer. O la persona, si son ustedes, cuando ustedes regresen, esta persona a ustedes se va a quedar como sorprendido. Si es alguien nuevo, viene hacia ustedes y ha transformado. Pero mira, yo siento que para la gran mayoría no es alguien nuevo. Es alguien que ya ustedes conocen. Viene cambiado. Viene con una oferta nueva. Va entregando su corazón, su amor. Todo este tiempo esta persona ha estado adormeciendo el dolor. Porque en realidad ha estado sufriendo. Y aquí me habla del otoño. Ha salido. Es curioso. Porque aquí en Estados Unidos el otoño viene entrando ahora. ¿Ok? Y en las lecturas de esta semana me ha salido bastante la carta de otoño. Es como que muchos de ustedes van a ver algo importante en el otoño. Yo sé que esto es acá, en este hemisferio. Pero bueno, igual. Si no, esto me habla aquí de algo que va a cambiar. Porque ustedes saben que en el otoño caen las hojas. Los árboles como que mueren o se secan. Y luego hay un renacer. ¿Ok? Es lo que estoy viendo acá. Esta persona también se siente como que su vida no es igual sin ustedes. Pero definitivamente está pasando por una gran transformación. Así que bueno, Gemini. Es lo que tengo para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en Patreon. O si no, nos vemos en la próxima lectura. Gracias por ese me gusta. Y les envío muchísima luz, mucho amor y muchas bendiciones a todos. Bye. Bye.